Bienvenidos a Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Hoy vamos a conversar sobre géneros, percepciones, prejuicios y diferentes formas de ser, con una artista y activista única, Susy Shock. Pero primero, vamos a trasladarnos a la ciudad de Paraná, donde la Facultad de Ciencias Económicas celebró los 50 años de existencia formando profesionales de calidad. Allí se realizó un acto en el que participaron las autoridades de la Facultad, junto con egresados de la primera promoción. Vamos a verlo. Estamos muy contentos por estos 50 años y la verdad el acto fue realmente muy emotivo, con lleno de recuerdos de todas las vicisitudes que ha pasado esta casa de estudio, y sobre todo recordando a los pioneros, a los profesores, alumnos, graduados, el personal administrativo, que han hecho una construcción colectiva muy significativa para nuestra provincia. A mí me traen muchísimos recuerdos, ¿no? En la carrera de grado, de posgrado, y le debo mucho a la Facultad. Yo decía las palabras, soy de los jóvenes entrerrianos que vinieron aquí, lograron la formación, lograron canalizar su vocación, y encontraron muchas personas que hoy justamente tuvimos la oportunidad de reencontrarnos, y también hacíamos referencia no solo a la formación y a la excedencia académica de la Facultad, sino también a la formación y a la excelencia de los recursos humanos que tiene esta casa de altos estudios. Uno se da cuenta de que somos muchos los que construimos diariamente la Universidad Nacional de Entre Ríos, y que la verdad que tenemos gran parte de nuestra vida aquí adentro, ¿no? En mi caso particular soy egresado de grado, egresado de posgrado de esta misma facultad, soy docente desde el año 93, y bueno, hoy me toca estar en la gestión. Y en realidad hace 28 años que estoy viniendo todos los días a este lugar, ¿no? A trabajar y a ponerle el hombro desde los distintos lugares que nos ha tocado ocupar. Es un número rodón de un medio siglo, que de pronto en términos de la vida institucional son apenas los primeros pasos, buenos primeros pasos que ha dado esta casa. Y a la vida de uno es casi toda la vida. O sea que, pero además la posibilidad de haber continuado durante mis distintas instancias de la vida, y ahora como docente, realmente hace que esto, bueno, sea una parte muy... Ocupa un lugar muy importante en lo que es mi historia personal, ¿no? Y en el año 1976 doy mi última materia, ya bajo la dependencia de nuestra facultad de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Con lo cual me transformé, y me enteré ahora sin saber, en el primer graduado de esta facultad bajo la UNER. En realidad mi diploma es el número 3, no el número 1, porque yo tardé un tiempo en solicitar el diploma. Por eso es el número 3. Pero en realidad, fui el primero que se recibió en la UNER. No sabíamos qué iba a pasar con la facultad, pero bueno, como decía Mario hoy, nos embarcamos, y ahí estuvimos, y bueno, yo creo que no nos equivocamos. Hoy sacaba la cuenta yo que, desde que comencé a estudiar hasta hoy, ya llevo en esta casa 45 años, 45 años. De los 50, 45. O sea que realmente cuando digo que este es mi segundo hogar, lo siento así porque realmente comencé como estudiante, después como docente, tuve el honor de ser el decano durante dos mandatos, y continúo ahora mi actividad docente, si Dios quiera, bueno, hasta que me tenga que jubilar. Nosotros veníamos de la escuela secundaria, éramos jóvenes, yo tenía pelo todavía, tenía 18 años. Yo a todos los chicos los crié en la facultad. Los crié porque eran todos chiquitos, todos 17, 18 años, y ahora están todos jubilados, y yo todavía estoy esperando que el ANSES me diga, andate. Es mi vida, yo entré teniendo 21 años en la facultad, tengo 70. Si en tres meses no andaba bien, me iba. Llevo 49 años y dos meses, así que creo que serví. Creo que ha habido políticas muy activas en estos últimos seis años, que la universidad ha sabido aprovechar y eso ha permitido un crecimiento en todas sus actividades, en lo académico, en la investigación y en la extensión. El crecimiento significativo de los últimos años también ha sido algo destacado. El crecimiento en la parte académica, la nueva oferta de la facultad, el crecimiento edilicio, todo lo que es la infraestructura de la facultad, el posgrado, la extensión universitaria, realmente muy significativo y hemos asumido también un compromiso de seguir trabajando en ese sentido, de tener una universidad cada vez más amplia, más inclusiva y que dé mayores posibilidades a nuestros jóvenes. Música Música Más que escritores creo que influyeron en mí muchísimo estos chicos pobres, en torno a la música popular argentina, eso sería lo que nos nuclea en este encuentro. Una marca, una vidriera al mundo. La poesía se cayó un rato y empezó a hablar nuevamente, digamos. Aparece el paisaje, aparece el lenguaje, aparece la cultura, aparece la historia, todas las cosas que en realidad nos hacen pertenecer a algo. Se cuenta que en el fondo existe ese hilo conductor que está referido a nuestra tierra y ese es el rasgo de nuestra identidad. El ejercicio de la filosofía que es hacerla, como decía Nietzsche, a martillazos, golpeando por ahí donde más duele que es en nuestras evidencias cotidianas. Creo que la filosofía tiene mucho de rock. Uno escucha la canción que uno compuso, que compuso en un ensayo, que se juntó un día y escribió la letra, hizo los compases, las notas, la armonía. O sea, lo que uno hizo es que llegue a la gente y que sea de esta forma es... Hombre, mujer, travesti, trans. Susy Shock es un artista que escapa estos rótulos y que nos obliga a repensar las diferencias de género y los prejuicios que persisten hoy en día en nuestra sociedad. Nuestro compañero Hugo Luna conversó con ella en el bar de la cooperativa La Vaca, en el microcentro porteño. Y esta charla imperdible es lo que vamos a compartir ahora con ustedes. Vamos a verlo. Estamos en el bar Mu, zona de encuentro y a escasos metros del Congreso. Y estamos con Susy Shock para que nos cuente algo de su enorme tarea. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vos, a todos y todas que vienen para rescatar este momento. Así que agradecida. Hablábamos un poco fuera de cámara. La primera pregunta te había inquietado con mucha razón. Y de todos modos me gustaría que sobrevueles otra vez esa respuesta. La pregunta era cómo nace Susy Shock y que nos cuentes tu historia de ese nombre, de esa marca. En general, digamos, lo que se tiene de las personas trans, y hablo personas trans porque habemos varones y mujeres trans o femenidades y masculinidades trans, como que hay un día fundante donde una se levanta y hace como la inauguración de la auto percepción de cara a la sociedad. Generalmente, en eventos por ahí más familiares, más íntimos. Que son relatos de esta oralidad que tenemos nosotras porque no hay mucho escrito. Hay una oralidad que nos vamos pasando. En mi caso, porque es un caso como atípico de las personas trans, yo no he tenido un día fundante, no me he levantado y dije hoy soy Susy Shock. Si no es una construcción a partir de un gran privilegio que he tenido yo y que no tiene la mayoría de mis compañeras, que es la contención familiar, la posibilidad de no solamente que no te echen de tu casa por tus auto percepciones, sino claramente que te protejan, que te contengan y que abracen eso que va siendo ese proceso. Entonces, a partir de eso, yo he podido ir siendo un devenir en donde todo eso que he sido no lo he abandonado para sumar. Entonces, a veces, esas historias fundantes tienen que ver con cerrar ciclos de violencia. Yo no quiero ser ese niñito que he sido porque ese niñito ha sido lastimado, porque esa niñita que quiero ser no la dejan ser. Entonces, detrás de esa pregunta del nombre hay infinidades de cuestiones, de historias y de dolor. Y sobre todo es una interpelación a esa primer familia heterosexual que es papá y mamá y todo ese contexto que hay alrededor de papá y mamá, que es el primer lugar de violencia que tiene una persona trans. Ahora, yo aparte soy artista, que es un mundo que tiene muchos rollos, pero si hay algo que no tiene prejuicios a lo distinto, a veces es más, abraza mucho más las diferencias. Pero después, bueno, ya políticamente, a veces me pongo como medio impaciente cuando me preguntan que tengo que estar explicando por qué soy yo, porque digo, a Norma Leandro no le preguntan eso, ¿me entendés? Digo, a Liliana Herrero, si la tiene que entrevistar, le entrevistan sobre su obra y no le preguntan. Y entonces, de alguna manera, tiene que ver con esa connotación que sigue pesando, ¿no? Soy una persona trans y tengo que estar dando explicación de eso. Está bien, porque estamos en un momento de diálogo, entonces me permito tener la apertura de seguir respondiendo, pero la verdad que, en realidad, lo que la gente, cuando piensa de una persona trans, de una travesti, de una chica trans puntual, tiene que ver con un imaginario de ese lugar único donde podamos estar, ese espacio que nos deja la sociedad, que es la prostitución, la noche, ¿no? Quizás el arte, un poquitito, y el show, ¿no? Más que el arte, a veces más el show que el arte. Después vamos a volver sobre esta especie de categorización o diferencia que marcaste, que me resulta sumamente interesante, entre arte y espectáculo, ¿no? Pero voy a volver a la guía, y de tu abordaje a distintas disciplinas, todas con pasión, todas de poner en el cuerpo, se puede pensar, o se desprende, que tenés una gran confianza en el arte. ¿Es así? ¿Abre base en eso? Sí, yo no sé qué sería sin arte. Seguramente, sin ese papá y esa mamá, hubiese tenido seguramente el destino de cualquiera de mis compañeras y hermanas, que es estar en la calle, que tener que prostituirme para poder subsistir, ni más ni menos. A mí, ese viejo y esa vieja que me han dado un libro, a mí, a mi hermano y a mi hermana también, digo, ¿no? Y el sentido absoluto de libertad, y una gran autoestima que significa que te abracen con lo que sos, me trajo pegadito el conocimiento del arte, laburantes ambos, obreros, pero con una gran intuición de que había que llenar de arte la casa, de libros la casa. Entonces, entrar al mundo del arte a mí me dio, me reafirmó esa autoestima y me dio como un poder. Yo en el secundario, que es un lugar como bastante conflictivo para las personas, para el mariconcito que podemos ser, para el carrito diferente, para cualquier diferente, es muy difícil. Y yo tengo 47 años, imaginate, en la década en que yo hice el secundario, a mí me dio mucho poder ser quien estudiaba teatro y hacía teatro. El arte me dio un sentido, aparte, político de lo grupal. Yo soy un ser absolutamente político, precisamente por ese teatro independiente que yo he hecho, porque he hecho un teatro independiente, sobre todo con esos soñadores que se la pasaban ensayando todo un año, pensando que con esa obra iban a cambiar el mundo. Nada más romántico y precioso que ser una niñita, ¿entendés?, abrazada por esos ideales. A esa edad me parece como imborrable y me marcó a mí esa idea del compromiso y de por qué estoy arriba de un escenario, por qué digo lo que digo, y de saber laburar con otros y con otras. Pueden gritarme mucho, tanto que ardan orejones, pero para callarme van a sudar a montones. Vida en lista, vida en lista, contra machitos cabrones. La soledad es cosa rara, con tanta gente tan sola, la soledad es cosa rara, con tanta gente tan sola. Si los solos se juntaran, la soledad queda sola. ¿Entendés el arte como una militancia, como una forma de vida? Claro. ¿Como qué cosa, digamos? Sí. Yo creo que no hay arte que no sea político. A veces se explica o se intenta definir como que hubiera un arte político y otro no, ¿no? Y el arte, aunque esté cantándole al amor romántico, es una postura política. Digo, no necesariamente hablar de los conflictos, de la guerra, de meternos contra la derecha en una canción, significa una canción política o un arte político. Digo, abonar discursos que son de derecha es una acción absolutamente política que por ahí puede estar disfrazada de yo no me meto en política, no me interesa la política, yo solo hablo de la vida. Digo, abonar una idea de familia, una idea de un amor romántico, es una idea política, ¿no? Bastante atroz, inclusive, ¿no? Me parece que abonar esa naturalización de seguir abonando de un modo de ser varón y de un modo de ser mujer, que la mujer tiene una sensibilidad tal porque es mujer y que el hombre debería ocupar algo porque son... Las canciones y el arte no es inocente, ¿no? Claro, tantísimas canciones de amor romántico en realidad no son más que un panfleto del capitalismo, ¿no? Es el concepto de familia. La humanidad ha abonado una idea desde los pintores que se han ocupado de poner gráficamente la idea, ¿no? Del diablo, del infierno y de la culpa, de ahí para abajo todo. Ni varón ni mujer decís. ¿Cuál sería el interés del membrete? ¿Hay allí una forma de abolir libertad? ¿Cómo se construye esta identidad hoy? Yo entiendo que si hay un corset que significa precisamente un modo que nos hace mal... Y no hablo ahí de las personas trans, nada más. Yo creo que ser este tipo de varón y este tipo de mujer les hace mucho mal a toda la humanidad. Porque no permite explorar las propias capacidades y las propias creatividades de ser ese varón y esa mujer que quiero ser. Pero me parece que en algún punto, hablando de Marlene Guayar, o de lo que dice Marlene Guayar, la amiga activista, si somos el primer objeto de arte a crear, debemos decidir que no somos. Entonces no somos ese varón y esa mujer que nos mandan, que tenemos que ser. Y no somos esos modelos que tienen aparte de nombre y apellido. Y si yo salgo de una masculinidad o de un varón en el que he nacido para transitar a una femenidad que voy eligiendo, no quiero ser la femenidad que significa Mirta Legrán, ni Margaret Thatcher, ni Valeria Massa, ni todos esos modelos que en todo caso abonan y siguen abonando una idea de mujer y de varón y de familia que es la que expulsa lo distinto. Porque cuando pensamos en las personas trans, sobre todo, las imaginamos adultas, paradas en la calle, si prostitución sí, si prostitución no, y hay un montón de debates alrededor de nosotras, pero nadie nos piensa niñas y niños huyendo de la violencia de un tipo de hogar que responde a un tipo de modelo y a un tipo de régimen heteronormativo violento. Ay, que se escribe ese cuento bien grande, bien tibio. Ay, que nos arme un paisaje de un mundo más digno, chiquito, chiquita. Yo decía recién abrazar, incluso hoy hay tanto niño no abrazado, no solamente porque pueda ser distinto, sino porque vivimos en una suerte de sistema del desamor. Bueno, no sé si sos optimista en relación a que, por decirlo de algún modo, se ha abrazado un poco más, hemos abrazado un poco más, hemos echado a aflorar un poco más. Yo lo digo desde otro lado. Nosotros y nosotras como movimiento activista argentino, herederos y herederas de una gran tradición de activismo argentino, estamos por interpelar. Esa interpelación genera movimientos sí o sí. Digo, no es que les quiera sacar a la heterosexualidad que esté más abierta. Quiero decir que ha respondido también a un movimiento sísmico, amoroso y potente, el propio colectivo que al visibilizarse mueve, claramente. Hoy al principio mencionaste una diferencia entre arte y espectáculo. Y show, sí. Bueno, la idea de la cultura como espectáculo y la idea de una construcción con un anclaje un poco más profundo. ¿Me podrías dibujarnos un poquito más esa...? Claro, porque yo creo que ahí es el lugar que el sistema nos va dejando, sobre todo a las personas trans y a las femenidades trans y travestis principalmente, que es la idea de que vamos a hacer show y ese show siempre tiene que ver con algo foráneo. Bueno, antes era Marilyn Monroe cuando éramos chicas, ahora será Beyond. Siempre estamos Madonna. Estamos como en esos modelos que nos hacen igual a todos y todas en el planeta. Yo no me da la sensación, cuando viajo, que lo he vuelto a ver y que hay algo de la colonización que hay detrás de eso, cuando elegimos esos modelos a repetir, ¿no? Sobre todo, no porque todo el mundo tenga que cantar coplas ni hacer folclore, pero cuando yo me pongo a hablar con mis amigas, mis hermanas, mis compañeras, siempre aparece una copla, siempre aparece lo sudaca, no está Marilyn Monroe. Siempre aparece una abuela salteña, una mamá tucumana, cujeña, que acunó, o esos recuerdos a veces borroneados, pero de una copla, de una zamba, de algo que tenga que ver con las raíces. Porque cuando venimos a esta ciudad tenemos que ser esas Marilyn Monroe para entrar en ese mercado de prostitución, que es el único mercado que nos dejan. Entonces abonamos una idea que sigue siendo la idea que ese otro tiene, ¿no? Cuando se enfrenta a una chica trans, a una chica travesti. Entonces yo digo eso del show porque también es una zona como de frivolidad y de que solo nos quieren dejar. Pero hay artistas maravillosas travestis en Argentina, actrices, escritoras, digo, hay toda una generación que está poniendo su propia voz, sobre todo en esta autoestima de buscar lo hondo que es ser la traba y la trans de acá, de esta zona del mundo. Entonces yo quiero reivindicar eso también. ¿Qué soy? ¿Importa? Siempre hay alguien que lo pregunta. Esas noches de arte luminoso donde el límite del escenario se va haciendo tan finito. Soy arte, digo, mientras revoleo las caderas y me pierdo entre la gente y su humo cigarro y su brillo sin estrellas y su hambre de ser. Travesti outlet, bizarría del ángel o el cometa que viene a despabilarte el rato que estemos, el rato que nos toque en suerte transitar. Hay máquinas machines que nos abruman. Algunas hasta suplantan el hambre del amor, el olor del amor, el color del amor, el dolor del amor. Y yo no quiero eso. Se me salió un taco, se me corrió el rimel, se me atascó la voz, pero nunca el sueño. Pajarito de Bonnegut en Paternal. Cada noche bizarra crecemos y no importa qué somos si alcanzamos a poder serlo. El resto es máquina y yo no. Y de esta manera llegamos al final de propuestas del día de hoy. Les agradecemos por acompañarnos y les recordamos que pueden volver a ver este y cada uno de nuestros programas en tv.uner.edu.ar. Nos volveremos a encontrar la próxima semana cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!